Soy Marisol Centeno, vivo en la Ciudad de México y mi gran pasión es el textil. Soy directora creativa de Viyu, es una marca especializada en el diseño y producción de tapetes. Y a la par soy directora creativa de mi estudio, en donde es como un laboratorio en el que hacemos experimentación e investigación textil. Bueno, como diseñadora me es importante cuestionar el rol del diseño en el contexto contemporáneo, sobre todo en el de mi país. Y un lazo entre mi trabajo con Viyu y mis proyectos de estudio es el preguntarnos cómo el diseño se puede utilizar como una herramienta de impacto social. Por eso creo que para mí utilizar procesos responsables en la creación de mis textiles es bastante importante. Por otro lado, me apasiona descubrir las historias y los procesos que hay dentro de los objetos cotidianos y la fuerte relación que tienen con los rituales cotidianos del ser humano. Creo que es una manera de descubrir la identidad, la cultura y las necesidades de las personas. Y otra cosa, también para mí ha sido muy importante generar relaciones de largo plazo con artesanos de lugares específicos, como Tietitlán del Valle y Badoji India. Y pues nada, como que para mí es importante que a través de mi trabajo genere una plataforma para crear textil con una mirada de multiculturalidad, de identidad y pues intercambio de conocimientos. Pensando en qué técnicas me interesan, creo que mi trabajo generalmente parte de los procesos hechos a mano. Creo que al tocar los materiales, en el tejer, en el hacer, descubro nuevas soluciones y continuamente aprendo que eso me gusta mucho. Pero bueno, a pesar de estar durante casi 10 años trabajando con telar de pedal, vertical, a lo largo de mi carrera he empleado mi práctica a través de mi estudio. Bueno, la grana cochinilla la descubrí durante mis estudios. Estuve haciendo prácticas en Fonart, que es el Fondo para el Fomento de las Artesanías de México. Y ahí trabajé con diversas antropólogas y consultoras que estaban generando capacitaciones para rescatar la tintorería tradicional en comunidades indígenas. Y ahí fue en donde realmente la descubrí. Y pues bueno, creo que como todos, cuando la conocí quedé fascinada. Bueno, creo que una de las cosas que más me gustan sobre la grana cochinilla es que nos confronta como con esta idea de, si uno observa el insecto, de pronto podría parecer algo como un poco feo o insignificante, pero guarda como una belleza impresionante, ¿no? O como algo tan pequeño puede generar un color tan extraordinario, eso me parece fascinante. Y también creo que continuamente cuando trabajo con ella hay como un recordatorio de cómo los hombres no tenemos un control absoluto sobre la naturaleza, porque a pesar de pues trabajar con ella y conocer a profundidad reacciones, fórmulas, ¿no? Siempre puede haber un factor que cambie el color y esa espontaneidad me gusta y siempre la disfruto, ¿no? Como que habla de esta naturaleza que es perfecta, pero que dentro de ella no hay esta estructura que el hombre tiende a hacer con respecto a la belleza, ¿no? Eso me encanta. Y por otro lado, yo tengo una relación como muy personal con el color. Me gusta pensar que los textiles pueden llevar como estas experiencias y como sensaciones de belleza a través del color. Y la grana pues es una muestra absoluta de cómo el color puede ser tan sofisticado y tan bello, ¿no? O lujoso, no sé, me parece un pigmento pues increíble. Bueno, este tapiz, cuando me invitaron en el museo a trabajar algo alrededor de la grana, como que empecé a trabajar o investigar temas de color y vino a mí como esta pregunta de cómo los hombres podíamos ver o percibir este tema de la belleza y creo que la visión a color es una de las como dones que los hombres tenemos en esta vida, ¿no? Y leyendo a Carl Sagan, había una cita que más o menos mencionaba que la belleza tenía que ver con la forma en la que los átomos se organizaban o posicionaban para una molécula y me llamó muchísimo la atención. Entonces empecé a hacer una investigación de cómo estaba o cómo se generaba esta molécula del ácido carbónico, que es la grana cochinilla, y qué había detrás de su química, ¿no? Como que para mí era como enaltecer la pureza del color y qué más puro que la química misma, ¿no? Entonces me clavé en esta investigación molecular y de ahí generé como todo un proceso de fórmulas para generar reacciones del pH del pigmento y a través de eso hice este como muestrario de color. Las estructuras o la gráfica, los ornamentos del tapiz están relacionados a la estructura molecular y pues nada, por eso de ahí surgió incluso el nombre, que bueno es H22C20O13, ¿no? Que básicamente es carbono, hidrógeno y oxígeno. H22C20O13, ¿no?